hola qué tal a todos bienvenidos a rockeando bueno me excuso por bajar un poco la actividad del canal en los últimos días llevo varios días sin subir vídeo está ocupado en una serie de cosas entre ellas preparando un evento que se va a realizar el stream mañana mañana primero de septiembre al momento de grabar el vídeo en el canal sin delay en el que vamos a estar haciendo una enciclopedia del metal vamos a tomar todos los géneros del metal vamos a describirlos uno por uno y vamos a recomendar tres discos por cada género un proyecto bastante ambicioso en el que he venido trabajando con louis en los últimos días y bueno pues están todos cordialmente invitados será mañana primero de septiembre miércoles a las 6 de la tarde hora de colombia y de todas maneras pues quedará grabado para verlo posteriormente interesantísimo proyecto y bueno está ocupado un poco en eso y también estaba ocupado en el podcast sonidos con propuesta por tercera vez me invitaron me invito esta vez nicolás con quien conversamos sobre los nuevos lanzamientos de death heaven y de between the bird it and me por tanto por tercera vez les extiendo la invitación a que vayan allá a que escuchen el capítulo para entender pues digamos en que cuál es mi perspectiva cuál era la perspectiva de él en torno a esos nuevos lanzamientos y a seguir el podcast en general porque tiene un excelente contenido musical y suben con mucha frecuencia conversaciones interesantes sobre varios discos y temas relevantes en el mundo de la música para darles así como un abre bocas general a lo que conversamos allá pues podría decir lo siguiente respecto al nuevo disco de death heaven infinite granite coincidimos más o menos en que es un disco que aunque tiene por lo menos para mí elementos rescatables porque nicolás fue un poco más lapidario en su concepción del disco igual es un disco que palidez en varios puntos me parece que se alejan del black gays que los caracterizó se meten de lleno en su gays me parece un disco cumplidor de su gays pero que por un lado no es tan propositivo no es tan arriesgado con su fórmula y sobre todo comparándolo con otros proyectos de su gays o incluso de post rock y de géneros aledaños a los que presentan allí presentó allí de peven y por otro lado es un disco que digamos no fluye tan bien como no le gustaría me parece que el tracklist no es del todo bien estructurado ni tan dinámico a pesar de que tiene excelentes canciones algunas buenos colo coros ese stand play característico de su gays es cumplidor pero es un disco que un poquito se queda corto en relación a su misma intención y en relación a otros propuestas de su gays o el post rock y de géneros similares aunque creo que el disco es fundamentalmente de su gays entonces no es porque se hayan alejado del black metal es el primer disco sin el elementos de black metal salvo la última canción al final sino porque siendo de su gays y juzgándolo como un disco de su gays a pesar de ser cumplido y tener varios pasajes emocionalmente potentes y que en cierta medida le hacen alguna justicia a las características de su gays pudo haber sido mucho mejor esa fue como la idea central de la conversación en torno al de the heaven y sobre el de between the bird and me colors to todo lo contrario un disco increíble un disco fantástico que presenta los mejores elementos de between the bird and me rescatando incluso por el nombre de su colors original pero además lo presenta de una manera increíblemente fluida con un tracklist increíblemente dinámico con una performance vocal fantástica de las cosas que más me gustaron del disco con los mejores elementos de between the bird and me que es cierto que no son una novedad para el canon de la banda pero presentados también les quedó tan bien el disco que me quito el sombrero nos quitamos el sombrero no tuvimos sino elogios para ese disco de between the bird and me un disco que es capaz de recoger los mejores elementos del metal core de el metal progresivo por supuesto las distintas influencias que van desperdigando acá en a lo largo de cada una de las canciones que componen el disco que en realidad es una sola canción dividida en varias partes al igual que colors original y nada poniendo su talento al servicio de una composición creativa poniendo la técnica al servicio de una expresión musical interesante entonces un disco deficiente de de heaven para nosotros con elementos rescatables pero a su vez con elementos que dejaron un poquito a que desear mientras que en el caso de between the bird and me un absoluto discazo un absoluto discazo y para mí al menos ya se convirtió color 2 rapidito entre mis discos favoritos probablemente top 3 discos favoritos de la carrera de la banda así que bueno si quieren digamos escuchar el pormenor de los argumentos no se queden con estas con este abre bocas que les de acá esto en cinco minutos no les puedo resumir perfectamente lo que hablamos en más de una hora de conversación ahí con el con el mico pues vayan para escuchar nuestros comentarios más extendidos nuestras justificaciones al respecto de cada uno de esos discos y y no y sigan el podcast nuevamente tienen un contenido riquísimo yo mismo soy un seguidor ha sido del del podcast les paso entonces los links de spotify que es la plataforma principal obviamente el podcast los dejo en la descripción en un mensaje anclado y creo si mal no estoy que va a ser el primero o no sé si ya lo habrían hecho con otro pero al menos quedó grabado en formato de vídeo creo que el único también lo va a subir posteriormente como formato de vídeo a youtube entonces en el momento en que lo haga o bien sea que lo suban en formato podcast también a youtube igual dejaré también el link y nada el canal seguirá intentaremos retomarlo con más fuerza durante estudios obviamente se viene la reseña obviamente se viene la reseña de el último de los procesos del próximo vídeo mañana será en el canal sin delay la enciclopedia del metal y nada ahí seguiremos con más material esté muy bien hasta luego